Cariño, cariño, volví otra vez El cariñoso mami, el cariñoso para Fernando Sánchez Allá en consuelo, de gente del este Te estoy queriendo desde que te conocí Y amando amor desde que yo te vi Te estoy queriendo desde que te conocí Te estoy amando desde que yo te vi Yo vengo aquí por ti porque tú eres La más bonita mujer de la que están aquí Yo vengo aquí por ti porque tú eres La más bonita de la que están aquí Ay por favor, dime que sí Yo tengo un saco de amor Y yo guardo para ti Un saco de amor, un saco de amor Un saco de amor y un tanque de cariño Agarra ese saco, llévalo contigo Agarra ese saco, llévalo contigo También ese saco, amor te lo pido También ese saco, amor te lo pido Un saco de amor, un saco de amor Un saco de amor y un tanque de cariño Un saco de amor, un saco de amor Un saco de amor y un tanque de cariño Agarra ese saco, mi linda preciosa Agarra ese saco, mi linda preciosa También ese tanque, llévalo a tu casa También ese tanque, llévalo a tu casa Un saco de amor, un saco de amor Un saco de amor y un tanque de cariño Un saco de amor, un saco de amor, un saco de amor y un tanque de cariño Y hace una liga de amor, con cariño Con cariño Para Nati, también para Lele Vizcaíno, Allenga Coriz Bañón Yo no quería amor, volverme a enamorar, que tengo miedo amor, volver a tropezar Yo no quería amor, volverme a enamorar, que tengo miedo, volver a tropezar Cuando me acuesto amor, yo no puedo dormir, pensando como amor te voy a conseguir Cuando me acuesto amor, yo no puedo dormir, pensando como te voy a conseguir Ay por favor, dime que si, yo tengo un saco de amor, que yo guardo para ti Un saco de amor, un saco de amor, un saco de amor y un tanque de cariño Agarra ese saco, llévalo contigo También ese tanque, amor te lo pido Un saco de amor, un saco de amor, un saco de amor y un tanque de cariño Agarra ese saco, mi linda preciosa Agarra ese saco, mi linda preciosa También ese tanque, que tiene una cosa También ese tanque, que tiene una cosa Un saco de amor, un saco de amor, un saco de amor y un tanque de cariño Un saco de amor, un saco de amor, un saco de amor y un tanque de cariño